Respira profundo y haz que tu respiración entre y salga por la boca. Cada vez que sacas del aire, las piernas se relajan, se aflojan. Bien, pones tu atención en tus genitales y también los aflojas, los relajas. Aflojas también tu barriga. Sigue respirando y con cada exhalación. Tu barriga se deshincha y sacas cualquier tensión que pueda haber en ella. Aflojas la zona de tu pecho. Aflojas los hombros, los brazos. Aflojas tu garganta. La mandíbula. Aflojas los ojos, la frente y toda la piel del cráneo también se afloja. Ahora, tu cuerpo va quedando relajado, suelto, en calma. Ahora, pon atención en tus ojos. Los párpados están bajados, pero tus ojos continúan viendo. Observa qué ven tus ojos, aparte de oscuridad, de sombras. Ahora, pon atención en el aire que entra por tu boca. Nota, nota como el aire es fresco al entrar y toca tus dientes, las encías, el paladar. Toca la lengua, la garganta. Este aire fresco va hacia tus pulmones y cuando sale, el aire está calentito. Siente la diferencia del aire cuando entra por tu boca a cuando sale de ella. Ahora, pon atención en tu paladar inferior. En el fondo del paladar está la saliva. Fíjate, observa, fíjate, observa la saliva que hay en tu boca, la textura, la cantidad. Observa, observa, pon atención en el fondo del paladar. Y podrás notar como a través de los poros sale la saliva. Ahora, pon atención en la zona de tu corazón. Y ahí, si estás en silencio, conectada, conectado a la quietud que hay en ti, podrás empezar a notar el latido de tu corazón. Siéntelo. Respira. 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 Nota tu corazón latiendo en tu cuerpo. Ahora pon atención en la ropa, en el tacto de la ropa. La ropa está sobre tu piel y nota su contacto. Hay lugares donde la ropa presiona más. En otras zonas presiona menos. Nota la diferencia. Siente el roce de la ropa sobre tu piel. Y ahora pon atención en tu nariz. Y ahora pon atención en tu nariz. Inspira. 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 Como si tuvieses una flor delante de tu nariz y quisieras captar el aroma de la flor. Inspira. Inspira. Y deja que el olor de la habitación en la que estás, del sitio en el que estás, llene tu nariz. Sin juzgar. Sin juzgar. Sin etiquetar. Solo deja que llene tu nariz. Toda tu atención en lo que estás percibiendo tu nariz. En lo que estás percibiendo tu nariz. En lo que estás percibiendo tu nariz. Y ahora pones atención en tus oídos. Deja que los sonidos del exterior entren a través de tus oídos, de tus orejas. Pon atención a mi voz Pero también pon atención A los diferentes sonidos que van llegando Cuanta más atención De más lejos podrás intuir o escuchar Los sonidos Sin juzgar, sin etiquetar Solo deja que los sonidos entren a la vez En tus oídos Y ahora haces Tres respiraciones bien profundas Y bien largas Y te quedas unos segundos Sintiendo tu cuerpo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!